Hay una información que tiene que ver con el jefe de la OMPE, Mariano Cucho, que en realidad está quedando fuera de la institución, porque el Pleno del Consejo Nacional de la Magistratura no ha ratificado a Cucho como jefe de la OMPE, y esta decisión ha sido por unanimidad. Recordemos que Mariano Cucho tuvo a su cargo los últimos comicios generales, cuestionados ciertamente en algunos momentos en una elección sumamente complicada, un país muy polarizado, los votos que llegaban a cuentagotas también, y que iban siendo procesados de a poco, y por la poca diferencia entre los dos principales candidatos a la presidencia, pues esto de alguna manera ensombreció el proceso electoral que todos queríamos que sea probo, que sea transparente. Bueno, Mariano Cucho entonces va a dejar, según la decisión de los propios miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, la jefatura de la Organización de Procesos Electorales. ¡Gracias!